Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el séptimo episodio de Twilight of the Republic, el playset de Star Wars para Disney Infinite 3.0. Como siempre continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio. Vamos a continuar, nos disponemos a correr una carrera de vainas, así que lo primero que voy a hacer va a ser cambiar al personaje. Vamos a quitar al señor Yoda y vamos a poner a Anakin, sé que esto no influye y que no importa, en principio no debería de importar con qué personaje corramos, pero para mí es más real correr con el señor Anakin, ya que es el experto piloto de vainas. Como sabréis los fans. Bueno, una vez puesto el señorito Anakin, vamos a continuar. Yo imagino que iremos directamente hacia la carrera de vainas ya, debemos dirigirnos al estadio donde se vaya a celebrar la carrera en cuestión. Así que venga, vamos, raudos y veloces, lo que no sé es con qué vaina va a correr, córrela con la vaina original que corrió en el primer episodio. Lo veremos a continuación. Misión completada, perfecto. Vamos a ver cuál es la siguiente misión, porque ahora mismo... A menos que puedas ganar una carrera, y para eso necesitas una vaina, sé de alguien que podría ayudarte. Muy bien, pues tenemos que dirigirnos. A ver si me ponen en el mapa. Ahí está, pero parece haber llamado la indeseable atención de esos bandidos. Yo me ocupo de ellos. No os preocupéis. Uy, casi me pilla, eh. Vamos a ver esta habilidad que tengo aquí, que nunca uso. Ahora la he descargado, y hasta que la vuelva a cargar puede pasar un ratito. Uy, casi me pillas, eh. ¡Ojo! ¡Uf! ¿No te notas eso? Esquivas. Lo ideal es esquivar justo en el momento. No estar todo el rato esquivando con... No estar todo el rato esquivando con mago yo, estilo paquete. La gracia es esquivar en su momento. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Era este, ¿no? Con el que teníamos que hablar. Me ha salvado el pellejo. Así que Mace Windu dice que quieres que te consiga una vaina de carreras. Puedo hacerlo. ¿Y qué pides a cambio, amigo mío? Porque en esta vida no hay casi nada gratis, salvo mis vídeos, claro. Desde que Sebulba me arrebató con trampas mi última victoria. He estado buscando la forma de vengarme de él y de Java. Te puedo prestar una vaina de carreras, pero necesitará trabajo para ponerla a punto. Claro, por eso me sonaba este. Este es el que corre también en la carrera, en el primer episodio, ¿no? Que le hace trampas el tío aquel. Claro, amigo mío. Vamos allá. De verdad, qué bonito es este juego, ¿eh? Me encanta. Un momento, un momento. ¿Quién es este hombre? Este es otro de los personajes que podemos comprar. Ezra, que yo no lo conozco. Pero bueno, sé que existe porque lo he visto en las figuritas. No te preocupes. ¡Uh! Perfecto. Bueno, pues tenemos una nueva misión, ¿no? Estoy listo para lo que sea. Vale, necesitamos encontrar los anillos giroscópicos para la vaina de carreras. Los perdí en el desierto. Qué vergüenza pasé. ¿Puedes encontrarlos allí? Toma, coge este detector de metales. Te ayudará a encontrar dónde está enterrada la pieza. Muy bien. Eh... A... Y... ¡Uh! ¿Qué detector de metales? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ya va, me ciego. Yo no veo el detector de metales. Vamos a hablar con él otra vez. Sí, sí. Lo que tú digas. Pero yo, el detector de metales... No lo veo. ¿Lo habré cogido yo automáticamente o qué? Porque yo por aquí... No lo veo. Vamos un momentito a echar... Un vistazo. Vale, nada. Vamos a coger el vehículo. Y por cierto, darme un segundito antes porque imagino que tengo... No debo de tener mucha vida, ¿no? O sí. Pues bueno, parece que la tengo toda. Bueno, pillemos el vehículo este. Sigo sin saber el detector ese de metales que ha dicho este buen hombre. Yo no lo veo por ninguna parte. Así que imagino que lo llevaré ya... Que ya lo habré cogido. Vale, la pregunta del millón de nuevo es... Oh, Dios mío. ¿Y ahora por dónde voy? A ver. Tengo que ir al desierto, según me ha dicho. ¿Tendría que salir o qué? Dios, se mueve súper raro el vehículo. Mirad que lo probé en la toy box, pero... A ver, ese detector de metales... Si funciona o no funciona. A ver dónde nos lleva esto, chicos. Es que estoy un poco... Vale, un momentito. Que me marcan por ahí en el quinto pino o algo. Y vamos a ver lo que es. Vale, es el detector de metales, ¿en serio? No puede ser. Ah, amigo mío, pues ya podía buscarlo, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Vale. Ya podía buscarlo, amigo mío. Genial. Tienes el detector de metales. Eso ayudará mucho. Tendrás que adentrarte en el desierto y registrar la zona. Pero puedo... ¿Puedo conducir con el detector o qué? El detector de metales que te di escaneará la arena hasta encontrar esos anillos. Sí, pero... Por aquí no funciona. Tengo que buscarlos manualmente. Ah, vale, amigo mío. Lo habéis marcado ahí. Mirad, lo digo siempre. Mira que le complico la vida en los juegos, ¿eh? En ocasiones. El detector ha captado algo. Esa pieza debe de estar enterrada justo donde estás tú. Vale. ¿Y cómo la desentierro? Por cierto, chicos. Tenemos aquí una figurita, una ficha. Es la de... Luke. Luke Skywalker. Muy bien. Sigo sin saber... Un momento, que no sé por qué me ha quitado esto. Sigo sin saber cómo se desentierra. El detector ha captado algo. Esa pieza debe de estar enterrada. Ah, excavar. Vale, chicos. No hay de qué. Vale. Ya tienes los anillos giroscópicos. Buen trabajo. ¿Solo son estos? Necesitas las barras de control y los conectores de energía. Y estaremos listos. Muy bien. Pues a ver si me dejan conducir. O sea, que bien. Yo soy el más indicado. Poquito chulito, eh, Anakin. Menos humos. Necesito recuperar mis conectores de energía. Se perdieron cerca de un campamento de bandidos Tusken en las afueras. A ver si puedes localizarlos. Muy bien. Lado contrario, chicos. Vamos allá. ¡Yuhuu! Cómo mola el vehículo este y recorrer Tatooine ahí libremente a nuestro antojo. Mola un montonazo. Pero bueno. Vamos a ver. Esto huele a que vamos a tener que combatir. Pero estos enemigos... No me digas. ¿Veis? Son fáciles de derrotar, chicos. No son muy difíciles. Esperemos que no quiten mucha vida con sus francotiradores. ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Ah! ¿Dónde están? Vale, arriba. Parece que necesitarás trepar ahí arriba y echar un vistazo. No te preocupes. Yo me ocupo. Tendría que haber dejado las esferas para después en el caso de que me hagan falta. ¡Vamos a acabar con todos! Esto me recuerda a la película en la que... Bueno, no voy a hacer spoiler por si acaso alguien no ha visto las pelis, que lo dudo. Pero seguro que ya sabéis a qué parte me refiero de los episodios. ¡Oh, y va! Ahí... Ahí me flipa un poquillo. Vamos a subir las escaleras rápidamente. Iba a decir las escalas. ¡Y... ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí, señor! Sois un poco pesaditos y no aprendéis. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y, qué pena! He escuchado un ruido raro y digo... ¿Eso qué es? ¿Es una criatura? ¿Es una bestia? No, es un enemigo. ¡Uy, frecilla! ¡Va, está chupado! Me había asustado. ¿Veis cómo las apariencias engañan, chicos? No os podéis fiar. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos subiendo? Nos queda otra, ¿no? Vamos a esquivar. ¡Hala! ¿Te puedes creer que hago tres esquivos y que me dan el último? ¡No se van a enterar por la mañana! Vamos a coger esta esferita. O mejor dicho, estas esferitas. Y... Un momento. Ya que estoy, ¿no? Voy a pillar esa. ¡Uy! Y... ¿Me puedo ocupar de las dos? ¿Las he cogido ya? Falta una. ¿Qué pasa? ¿Que no le voy a dar o qué? Un segundo, chicos. Son coleccionables, ya lo sabéis. Y parece que no hay... ...manera de darle. Vale, ahora, chicos. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado lo mío. Bueno, vamos a por el último. Por cierto, hay otra figurita por ahí. Otra... ...chapita de esta. Que vamos a coger ahora. Venga, vamos a por ella. Me gusta mucho explorar en este juego. Me lo paso muy bien. ¿Estar Vader? ¡Sí! Otra figura chulísima. También la quiero, ¿eh? Os recuerdo... Bueno, en el caso de España... ...en las tiendas que he visto... ...sale dentro de unos... ...de unos... ...de unas semanas. El mes que viene, vamos. ¿Cómo ando de vida? ¿Ando bien? Ahora sí que ando bien. Perfecto. A ver si podemos subir. Macho, que me está costando la vida. Este nivel, no veas. Aunque no me están matando, pero... ...pero también me gusta que haya plataformas. Porque así el juego no se hace tan... ...repetitivo, ¿sabéis? Quiero dejar de hacer esta cosa de fliparme con la velocidad... ...porque siempre acabo en el fondo del barranco, ¿sabéis? Falta uno. No, creo que ya están todos, ¿no? Seguro que por aquí hay algo escondido. ¿Qué os jugáis? Vamos a ver. Pues muy bien. Tienes que encontrar ese último componente. Vamos a ir con cuidadito. Uy, perfecto. Vamos a bajar con cuidado. Porque no quiero hacerme daño. Necesito las barras de control para la vaina. Pero se perdieron en la gran fosa de Karkun. Sí, lo sé, lo sé. Yo que he pensado que en este episodio iríamos ya a hacer la carrera de vainas. No sé si nos va a dar tiempo. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Todavía nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Minuto arriba, minuto abajo de episodio. Así que... Vamos a ver. Nos marcan el punto al que tenemos que dirigirnos. A ver si podemos girar el vehículo. No sé por qué. Da como saltos, ¿veis a veces? Da como unos saltos raros. Debo ser yo que soy un mal conductor. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos veo a mí y a mis compañeros Yeris como esclavos. De por vida. Un sarlac, que eso no me suena bien. Gusanito poco amistoso. ¿Y me tengo que meter ahí? ¿En serio? Parece que esas piezas están alojadas en la boca del sarlac. Eso no es bueno. Podrás recuperar esas piezas si lanzas algo al gabnate del sarlac. Haz que las escupa. Bueno, y suerte... Me iba a tirar de cabeza, chicos, con la... Con la narizita. Suerte que no lo he hecho. Bueno, he visto por aquí la... La chapita esta de... Boba Fett. Un segundo. Un segundo, segundo. Primero pillamos la chapita. ¿Y si tiro esto qué? No, no. Quiero tirarlo. Me dan penita, pero bueno. Y escupirá lo que necesitamos. Perfecto. Vente conmigo. Ups, he fallado. Tengo que afinar un poquito la puntería. Vale, pero van apareciendo más cosas aquí, como veis. Ese ha ido bien, ¿no? Sí, da resultado. Sí, así. Por cierto, hay un dragoncito de estos. Muy bien. Y hay otro. Esto me recuerda un poco a Juego de Tronos. Tanto dragoncitos por aquí... Bueno, son como dragoncitos voladores, ¿no? Sigue sin escupir lo que yo necesito, ¿no? Bueno, por aquí hay un montón de... Hay un montón de criaturas. Vamos a tirarla también. Esta es un poquito más grande, así que yo creo que irá mejor. Es la tercera vez que escupe, creo. Iba a decir, vamos a usar la fuerza, pero veo que no es necesario. Bueno, tiraré más a saco. Espero que no me pille, si me acerco. ¿Sí? ¿Dónde está la pieza? Muy bien. Pues ya podemos dejar de alimentar al... ¿Sarlacc o...? ¿Era Sarlacc? Ahora mismo no estoy seguro. Ya sabéis que soy fatal para los nombres. ¡Qué preciosidades! De alta calidad. Especiales para vainas de carreras. Ya está atado, ¿no? Es el pan de cada día. No sabrán que les atacó. Has encontrado las tres piezas. Volvamos a mi taller y repararemos la vaina de carreras. Hecho, ya hecho. Tenemos que ensamblar las piezas. Lo siento, señores. Dejen paso, por favor. Ay, 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 ay. Ya veréis, esto es como el GTA. Vamos a dejar la nada así un poquito lejos, que no quiero seguir atropellando a pobres inocentes. Gracias. Muy amable. Muy bien. Misión completada. ¿Podemos correr ya? Dime que sí, por favor. Vale, hay que hablar con él otra vez. Dile a Mace Windu que con esto estamos en paz. Vamos allá. Una vaina de carreras lista para el podio del ganador. Skywalker respondiendo. Muy bien. Pillemos la vaina. Y a correr. A ver, imagino. Vale, empezar carrera de vainas. Empezar carrera de vainas, chicos. Vamos allá. Así que es una carrera entre dos, ¿eh? Hubiera estado chulo que hubiera más participantes, ¿no? Vaya pedazo de motores lleva aquí el compañero, ¿no? No veas. Esto puede ser muy épico, chicos. Vamos a acelerar. Recuerdo que había un juego en Nintendo 64 de carreras de vainas de Star Wars y recuerdo que usaba esta misma vaina. Había muchas, pero esta era la que a mí más me gustaba. Qué mal. Qué mal he empezado, chicos. Fatal, ¿eh? El control es normal en este caso. No está invertido ni nada. Es decir que soy yo, que soy un paquete. No penséis cosas raras. Vale. Vemos el nitro. Los rayitos esos son nitros. Así que vamos a ver si los pillo todos. Yo no sé si él podrá pillarlos también. Vale, vale. Perfecto, chicos. Uf. He perdido un nitro ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Qué rápido hemos dado la vuelta, ¿no? ¿Cuántas vueltas son? Tres. Perfecto. De nuevo, aprovecho para recordaros que este juego tiene una cosa que se llama Toy Box. Que os enseñé en el primer vídeo de todos que subí de este juego. Y que podemos construir este tipo de cosas. Este tipo de carreras. Eso sí, hay que tener paciencia. Porque no es fácil construir este tipo de cositas. Pero puedo construirlas yo y también descargarme algunas que hayan subido gente. Así que cuando acabe con la serie principal. Es muy posible que suba Toy Box chulas. Que haya incluso vosotros. Si conocéis el nombre de alguna. Me las podéis recomendar. E incluso si seis buenos construyendo mundos y cosas. Pues también me podéis decir el nombre de las que vosotros habéis construido. Pero solo si son buenas de verdad, ¿vale? Venga, última vuelta. Voy primero, ¿no? Con mucha ventaja, ¿o qué? Ojo. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Sí, sí. Siempre que hablo, de verdad, me la pego. Y corre. Dios, Dios. ¿Habéis visto? Me he estrellado un poquito en esta vuelta. Y ya me está pillando el tío. Así que va a tocar pillar... Eh... Va a tocar pillar nitros, ¿eh? Estoy hablando un poquito bajo. Quizás lo notáis, chicos. Porque estoy grabando esto a las tres y pico de la mañana. Y, evidentemente, pues no puedo gritar mucho ni emocionarme demasiado. Ya que si no, los vecinos se van a enfadar un poquito conmigo. A partir de mañana, lunes, ya grabaré los vídeos por las tardes y podré gritar un poquito más. Bueno, gritar, emocionarme un poquito más de la cuenta. Vamos, 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 vamos. ¡Atención! ¡Sí, señor! Chúpate esa Flanders. ¡He ganado la carrera! Vale, buena Games. ¡Claro que sí! Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, tampoco es que haya hecho vueltas muy buenas. Podría haber sido un poquito mejores si me hubiera esforzado un poquito. Pero es mi primera carrera de vainas, chicos. Demasiado bien lo he hecho que la he ganado, ¿no? En mi debut como piloto de vainas, he ganado la carrera. Pasaré a la historia. Y bueno, chicos, misión completada. ¡Vamos! Muy bien. Eso lo haremos... Eso lo haremos en el próximo episodio. Ana, aquí no adelantes acontecimientos, pequeño padawan. Vamos a pausar la partida, chicos. Vamos a guardar partida y vamos a ir dejando aquí este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y de mi compañía. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta, me ayudáis un montón. Y como siempre, si tenéis preguntas, dudas o sugerencias, os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Adiós. 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 Adiós.